Música En mi vida la paz es mi vida, la venganza de mi compadre Abandono las tablas tierras, tu importancia y el amor no poder En la risa mirar los tirados, en la tierra queriendo volver Música Hoy seré un ronco antiguo, el patrón lo valiente de grito Abandono por un montaje, el ronero de tierra antiguo Orgulloso del cielo y el marco, pues también eres un ronco antiguo Música